Entonces siempre pienso, por ejemplo, cuando me pasaron esas cosas, el camión que queríamos, ¿sabes? Dejar la toalla, como decimos los cubanos, dije, ¿por qué vamos a tirar la toalla si todas las personas que han llegado o están hoy, le ha pasado lo mismo que a nosotros o peor, no somos los únicos? Y eso pues me ha hecho siempre pensar y reflexionar antes de tirar la toalla y empezar de cero. ¿Qué ha sido tan difícil? O sea, lo más difícil ha sido empezar otra vez nuevamente, después de tenerlo todo y empezar nuevamente de cero. O sea, para mí es lo más difícil. Sí, el cambio. El salir de la zona de confort, de proponerte, bueno, ahora voy a hacer otra cosa. Sí, bueno, como te dije, todas las cosas que he hecho son de un principio a un final. O sea, de ser bailarina a ser cosmetóloga, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, a ser rastrera y a tener una tienda online. Bueno, he trabajado muchísimas más cosas, pero bueno, ¿sabes? Son las cosas así que más... Vamos, aunque sea un para atrás y un para adelante, pero es que hay cosas que dices que me llaman la atención y no quiero que se me quede nada. Porque hace un rato también hablaste de los sustos que habías pasado en carretera. Y ahora dices, ¿se rastrera en la tienda? ¿Nos puedes contar alguno de esos sustos? Uf, sí. Bueno, uno de los sustos así que dije, bueno, me voy a morir en mi último día. Fue un día que con mi esposo fuimos a Yután. No sé si sabrás, eso está lejísimo. ¿Lejos, sí? Sí, porque al principio cuando te dije que empecé a trabajar, trabajé para otras personas. Entonces, claro, cuando trabajas para otras personas, a esas personas les interesa lo que te pueda pasar. A ellas lo que les interesa es ganar su dinero, ¿entiendes? Entonces, nosotros estábamos empezando y nos mandaron a los lugares más malos, la nieve. La nieve es muy peligrosa para el camión porque resbala. Y más cuando tú no sabes, tú acabas de empezar. Entonces, fuimos a un lugar en Yután que es una loma muy, muy alta, muy alta. Y nos cogió una nevada de pronto. O sea, nos sorprendió que la carretera se congeló completa. ¿Qué pasa? Que cuando estamos tan alto, tan alto, en una cuesta muy alta, el camión no seguía para adelante. Y entonces se congelaron las gomas. Se llenó toda de nieve. El camión, en vez de ir hacia adelante, pues se iba para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No había forma de frenarlo. No. Bueno, ese fue el susto que más grande yo pasé. Aparte que pasé muchos más sustos. Yo dije, bueno, me voy a morir. Lloré. Mi esposo, que nunca lo he visto llorando, lloró. Me dijo, mami, este es el final de nosotros. Nos abrazamos. Ay, qué susto. Sí, Cami. Entonces, gracias a Dios no venía nadie en la carretera porque eran como las telas madrugadas. Posiblemente vemos los rastreros que manejamos de madrugada, que es otro peligro, ¿eh? Y entonces el camión no frenaba, Cami no frenaba. Y de pronto apareció un ángel. Yo digo que fue mi ángel, porque sí creo mucho en eso. Un ruso, imagínate, ni americano. Un hombre ruso, imagínate. El hombre no hablaba ni español ni casi inglés. Un hombre ruso, camionero, y nos vio. Y nosotros íbamos hacia atrás, en cuesta hacia atrás. Y íbamos más o menos, mi esposo iba como a controlarnos el camión para, si algo, tirarnos para la parte de la nieve. Pero el problema era que era una cuesta tan grande que los camiones, si venían rápido, nos chocaban. Claro. Y ese hombre apareció, se dio cuenta, y entonces frenó alante de nosotros, fue corriendo, y nos dio unas cadenas, porque no teníamos ni cadenas, imagínate. Para las personas, para las gomas. Y entonces él se montó rápido, arriba, y empezó a decirnos, ya sabes, en ruso. En ruso. No entendíamos nada, ya sabes, pero bueno. Ese fue el ángel de nosotros, y nos ayudó, nos dio cómo frenar, nos puso, bueno, en realidad, ese fue el susto más grande, la verdad. Ya te digo, mi esposa, entonces era una neva tan grande, Cami, que nosotros nos bajamos, y las manos se nos congelaban, se nos ponían negras. Porque era tanto el frío, que no se podía mostrar ni abajo poniendo las cadenas. Y ese hombre nos ayudó a ir hacia eso, salimos adelante, pero pensamos que no íbamos a matar. Ese fue uno de los sustos más grandes que tuvo. ¿Eso ha sido como nacer de nuevo? Exactamente. Yo dije, ya nos morimos, ya. Mi esposo nos abrazaba y me dijo, mami, bueno, te amo, te quiero con la vida. Pero sí. Yane, y bueno, una, esta experiencia, y dos, todos los comienzos que has tenido, porque después de esta experiencia, mucha gente a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Yo no hago esto más, y ustedes siguieron. Seguimos, sí. ¿Qué ha sido ese impulso? ¿Qué ha sido lo que te ha impulsado a seguir con eso o a empezar de cero, de nuevo, en otra cosa? Claro. ¿Cuáles han sido tus impulsos? Mis impulsos son siempre, Cami, que yo soy de las personas que pienso que todo lo que yo me proponga lo puedo lograr. Y si tú lo haces, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Sabes? Entonces siempre pienso, por ejemplo, cuando me pasaron esas cosas, el camión que queríamos, ¿sabes? Dejar la toalla, como decimos los cubanos, dije, ¿por qué vamos a tirar la toalla si todas las personas que han llegado o están hoy le ha pasado lo mismo que a nosotros o peor? No somos los únicos. Y eso, pues, me ha hecho siempre pensar y reflexionar antes de tirar la toalla y empezar de cero. ¿Sabes? Siempre he pensado y siempre he dicho que si tú puedes, yo puedo hacerlo. O sea, ni eres más, ni eres menos que yo. Podemos lograr lo que nos propongamos. ¿Sabes? Eso es lo que siempre me ha impulsado a empezar de cero y a seguir. O sea, no a rendirme. Qué lindo. Sí, porque hemos estado hablando de las cosas malas, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos sufrido. Pero, ¿qué ha sido lo positivo o lo bonito de empezar de nuevo de cero, una y otra vez? Lo positivo ha sido ver el fruto. Ver el fruto de lo que he logrado. Eso es lo positivo. De todas las cosas que me he propuesto y he logrado, he visto el fruto de todo. De todo. De lo que he hecho. Ese ha sido mi, ¿sabes? Mi mayor orgullo. Ver el resultado de lo que... El resultado de lo que yo he logrado con mi esfuerzo. O sea, de que no me he echado para atrás. Ese ha sido mi, ¿sabes? Esa es mi forma de pensar. ¿Y cuándo te das cuenta que el inicio terminó? O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuándo te has dado cuenta de cada vez que has tenido que cerrar una fase, un ciclo en tu vida? ¿Qué te ha hecho reconocerlo? Ok, ya esto... Me estabas comentando que, por ejemplo, el hecho de querer tener una familia más grande, de querer ser mamá. Te hizo abrir la tienda, por ejemplo. No siempre nos mueven las mismas cosas. Pero si hay algo así en específico que siempre te ha dicho... O sea, te ha hecho ver como, ok, ya esto cerró el ciclo, voy a empezar una nueva cosa. Tengo que soltar, que también soltar cuesta. Exactamente. A uno le cuesta, cuando tienes algo en lo que tú decías, cuando estás tan cómoda en algo, soltarlo para armar un pollo más grande. Exactamente. ¿Cuándo te das cuenta de que justamente los inicios terminaron y hay que empezar otra cosa? Bueno, como te estaba diciendo, Cami, como soy una persona que soy multifacética, o sea, demasiado... Nos hemos dado cuenta, yo creo. Sí, exactamente. No sé, yo soy como que las cosas no me llenan al máximo, ¿entendiste? Entonces, por ejemplo, a lo mejor estoy haciendo algo que me gusta mucho, pero luego necesito ser algo más, ¿entendiste? Que me llene más. Y entonces, por eso es que sigo buscando. O sea, eso me ha pasado siempre. No sé por qué soy así, la verdad. Cuando trabajé bailarina, bueno, en realidad esa es mi pasión. El baile, la actuación, sí. Pero bueno, ya desgraciadamente, por cosas de la vida, pues no pude seguir. Pero cuando estuve, decidí ser peluquera, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Dije, no voy a hacer más el baile. ¿Por qué voy a hacer peluquera? ¿Por qué pasó? Porque me di cuenta que el baile ya estaba, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no es como España. Estaba en un lugar que era totalmente diferente. Me di cuenta de eso porque a veces no nos damos cuenta de la realidad. Yo me di cuenta de la realidad. Estaba en un país que no tenía nada que ver con España. En España admira mucho lo que es la cultura del baile, folclore. Yo trabajaba en un show como Tropicana. Entonces, cuando llegué aquí, me di cuenta que el baile que le gustaba aquí a las personas fuera era totalmente diferente, pero también bailo flamenco. Anda. Sí, entonces dije, pues nada, como aquí no puedo trabajar de lo que trabajé en España, pues voy a bailar flamenco, que también lo sé. Y empecé a bailar en los restaurantes flamencos, los restaurantes españoles. Pero me di cuenta, Cami, que el baile, pues, ¿sabes? No me iba a dar lo que yo quería. Y es una carrera corta también. Muy corta, exactamente. Mira, la edad que tengo, ¿sabes? Ahora mismo yo, aunque me sienta joven físicamente, espiritualmente, ¿sabes? Yo sé, no es como la actuación, es diferente, pero el baile es diferente. Entonces, yo, pues, bueno, voy a hacer lo otro que me gusta, que es peluquería, que también trabajé en España en peluquería. Y, pues, decidí entrar en la escuela de peluquería nuevamente, porque la licencia de España no me la aceptaban aquí en Estados Unidos. Tuve que volver a empezar a estudiar. Sí, sí. Pero, bueno, dije, esto sé que me da dinero. Es algo que me gusta, porque me gusta, es otra cosa. O sea, me es importante, Cami, que me gusta hacer las cosas que me gusta, o sea, trabajar en lo que me gusta.